Vamos a hacer un pequeño interludio literario y además acusamos recibo de este libro que nos hizo llegar amablemente el poeta Andrés Morales, Antología Esencial, 1982-2014. Un maravilloso texto editado por Real Editores y que, como su nombre lo dice, constituye un conventio de la ya extensa carrera literaria de Andrés Morales. Un reconocido y conocido internacionalmente poeta chileno y académico de la Universidad de Chile. Esta antología no solo nos entrega una visión panorámica de la obra de Andrés Morales, sino que también una reflexión del poeta. Voy a citar parte del prólogo de este libro que dice así, lo indispensable y lo esencial. Existe una gran diferencia entre lo indispensable y lo esencial. A veces nos parecen lo mismo, pero no lo son. No. En estos tiempos que vivimos se podría decir que la poesía no es indispensable, pero sí es esencial. ¿Y por qué digo esto? Porque, puestos en la verdad de las verdades, el mundo carece muchas veces de lo indispensable, pero cada año más. Cada mes más. Cada día más. Cada hora más. Va perdiendo lo esencial. Lo que nos hace vivir fuera ya de nuestras necesidades básicas. Esa alma de las cosas, de las personas, de la tierra que habitamos. Más de alguno me señalará que frente a las atrocidades que ocurren en África, Medio Oriente, Asia e incluso Latinoamérica, lo esencial no importa, solo importa lo indispensable. Puede ser. No lo discuto del todo, pero déjeme pensar por un momento que sin lo indispensable conservamos lo esencial. No saciará el hambre. No curará las heridas. No resucitará a los muertos. No detendrá el horror de la existencia paupérrima. Pero sí nos entregará perspectiva, profundidad, pensamiento, emoción, placer, conciencia de lo propio y de lo ajeno. Un espíritu crítico, por sobre todo. Un vaso de agua muy fría en el desierto del infierno. Por eso defiendo a la poesía, y a mi poesía, a capa y espada, como se dice. El mundo no es justo, ni muchas veces hermoso, como diría Federico García Lorca. Pero no podemos dar vuelta la cabeza y arañar cualquier mendrugo de pan creyéndonos con la conciencia limpia. El hombre ha ido perdiendo su alma y, por lo tanto, su esencia. Ha perdido el poder, perdón, ha perdido el asombro y la pureza, la bondad y la generosidad. En fin, ha perdido su capacidad de ser hombre. El dinero, el poder, las necesidades, las injusticias, cualquier cosa nos supera, nos distrae. Y dejamos de ser ese hombre hecho de barro para convertirnos en un ridículo ser de latón que es inmune a los sentimientos. Y si subrayo la palabra sentimientos, ¿qué puede parecer más que cursi, pero que hemos dejado pasar olímpicamente creyéndonos seres supremos? El arte, la belleza, la poesía finalmente es la llave, es la clave secreta que desarma esa armadura terrible y deja entrar el aire fresco, la brisa marina, el olor a montañas que todavía podemos sentir. Esta es parte del prólogo muy, muy interesante de la antología esencial de Andrés Morales. Vamos a leer el primer poema, Por ínsulas extrañas, de Andrés Morales. Por ínsulas extrañas, una paloma descansa, sus huesos derramados. Del hierro muerto nace la piel desencajada, del hierro dientes huecos acechan en la puerta. Por siglos negra y seca, la sangre nos espera, la reja demolida, la casa negra y seca. Del agua resbalando, la muerte nos señala, nos hiere, nos enciende. Por mármoles, ciudades, el ojo no se cierra, miramos los espejos. Del sueño caminamos al sueño bostezando, y en trenes y estaciones perdimos la nostalgia. Por huesos la paloma levanta las tormentas, por brazos las extiende. Del círculo de fuego llegamos al desierto, vendimos las antorchas, clavamos las campanas. Por últimos caminos se doblan los planetas. Por ínsulas extrañas descansan las palomas mordiendo sus heridas. Las águilas del odio. Este es el primer poema de la antología esencial, 1982-2014, que nos ha hecho llegar muy amablemente a Andrés Morales, una edición de la editorial RIL del año 2015. Gracias Andrés, y vamos a seguir, o mejor dicho, vamos a acercarnos al fin del programa con el mismo artista que inició Revolución 78. Nos referimos a Javier Cugat.